¿Dónde estamos? Esto no es Linchefarm, seguro. ¡Por Valhalla! Alteza, los vikingos nos han atacado. Mira, ¿qué tenemos aquí? La han hecho prisionera, Alteza. Devuélveme a mi hija y te recompensaré generosamente. Vayamos de caza. No tienes ni idea de lo que es capaz de hacer mi padre. ¡Atacar! ¿Quién eres? No está nada mal para un monje. Se están acercando. El fuego del cielo. ¡Los consuma! ¡Entrad en la torre! Vamos. Tenemos que irnos. Yo le entretené. Estamos muy lejos de casa. Tiene que haber otra forma. Entonces esperemos y luchemos aquí. ¿Os gusta esto, eh? ¡Vikingos! ¿Podemos derrotarles? ¡Morirás en vano! ¡No! Voy a morir luchando. Los vikingos, no tengáis piedad. ¡Ya! ¡Nordman, los vikingos! ¡Nordman, los vikingos!